Atreverse es creer en la fuerza de las ideas. Bienvenidos y bienvenidas a Desde la Academia, un programa con enfoque crítico y contingente, con invitados e invitadas que se atreven a pensar un nuevo Chile. Presentado por la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Profesionales que transforman el mundo, tu mundo. La semana pasada, el medio electrónico Interferencia accedió a la ficha clínica de un candidato presidencial, en este caso Gabriel Boric, pero podría haber sido cualquier otro, resguardada en el sistema EpiViglia. Este hecho reviste la más alta gravedad desde el punto de vista bioético, circunstancia que ha quedado opacada por la evidente connotación electoral que ha envuelto esta polémica. Es importante centrar la preocupación en las implicancias de este hecho en el sistema de salud, ya que sienta un precedente muy peligroso que se ha intentado banalizar de forma muy irresponsable. La importancia de mantener en la confidencialidad los datos e información clínica de las personas es una consecuencia del enfoque principialista que busca garantizar cuatro criterios aplicables a la práctica clínica asistencial. No maleficencia, beneficencia, autonomía y justicia, los también llamados principios de Georgetown. Bajo este enfoque, los datos e información de cada paciente deben ser resguardados de forma extremadamente celosa, garantizando el derecho a la intimidad en las atenciones de salud, momento en el cual el paciente es un sujeto particularmente vulnerable. Por este motivo, cada persona es depositaria exclusiva de los derechos sobre esa información y es autónoma para resolver su eventual divulgación. En particular, y en orden a la no maleficencia y al sentido de justicia, los datos clínicos deben permanecer fuera de cualquier riesgo que suponga su uso estratégico y discrecional por parte de terceros, preservando el bienestar y seguridad de quienes son sus exclusivos depositarios. La fuerza de la aplicación de estos principios permite garantizar, por ejemplo, que una empresa de seguros no acceda a la ficha clínica de sus potenciales clientes, que un empleador no acceda a los datos de sus empleados, que un tercero utilice esta información para demirar a un competidor en un concurso público o postulación a un determinado cargo, que un litigante manipule esta información para su beneficio, etc. La rigurosidad en la preservación de esta información garantiza a la ciudadanía un adecuado acceso a los sistemas de salud de forma temprana, segura, confiable, e incentiva el cumplimiento terapéutico de lo prescrito en el sistema sanitario. Al mismo tiempo, la violación del resguardo de los datos no solo representa un daño directo al paciente, al que se han vulnerado sus derechos, sino también un atentado a la confidencialidad y seguridad del sistema sanitario en su conjunto, ya que nada garantiza que en otras circunstancias los perpetradores de ese acto no puedan reiterar la misma violación a la integridad de la información y su resguardo. El medio Interferencia y otras voces involucradas en el caso han tratado de justificarse argumentando que la información clínica de un candidato presidencial revistaría interés público y que la prensa tiene derecho y obligación de informar. Lo que ese análisis no considera es que un análisis bioético del caso puede ponderar la armonización de los principios que invariablemente impiden el uso estratégico de una información clínica con un análisis casuístico que hipotéticamente podría contemplar excepciones. Dicho esto, la casuística no implica que un actor pueda determinar esas excepcionalidades en su fuero interno de forma discrecional, solipsista. Para ello existe una institucionalidad deliberativa que lejos de los conflictos de interés y las apatencias interesadas pueda resolver las excepciones de forma legítima. La propia ley contempla casos excepcionales permitiendo a los tribunales de justicia, fiscales del Ministerio Público y abogados defensores acceder a la información clínica en circunstancias previamente tipificadas. Pero aún en esos casos, las personas autorizadas para acceder a una ficha clínica son responsables de mantener la confidencialidad en su contenido y la identidad del titular de la ficha, debiendo reservar la información que contiene exclusivamente para el uso para el cual se permite su conocimiento. El reconocimiento de particularidades o casos excepcionales es importante a la hora de tomar decisiones de forma prudente. Cabe por eso hablar de momentos principialistas y casuísticos en la deliberación bioética. Pero ello no justifica el acto arbitrario de quien, solicitamente, ante sí y para sí, determine cuáles son los momentos y las razones para vulnerar una norma socialmente vinculante y legalmente resguardada por medio de la ley 20.584. El medio también podría haber arguido una suerte de ética de la buena intención, pero incluso en ese caso, esta fundamentación debería estar complementada por una ética de la responsabilidad que ordena tener en cuenta las consecuencias previsibles de los propios actos. Ante la duda, cabe la aplicación del principio de precaución que en esas circunstancias adquiere un carácter perentorio. Por esto, la falta de ontológica del medio de comunicación es inexcusable y de la misma manera la de quienes presumiblemente facilitaron su acción desde el interior de los sistemas de resguardo de información médica. Por eso, se trata de un caso que reviste la más alta gravedad, ya que asumiendo una necesaria perspectiva consecuencialista, atenta contra la confianza pública en una institucionalidad que debe dar garantías inequívocas de cumplir su función bajo el deber de secreto y el deber de custodia de modo interrelacionado. Contra lo que se ha tratado de afirmar, no solo se han violado los derechos de un ciudadano que postura un cargo público, sino que se ha dañado de manera alevosa la práctica clínica y la relación médico-paciente, la llamada alianza terapéutica, introduciendo un nefasto precedente que debería ser investigado y sancionado tanto en el plano de la responsabilidad ética de los medios de comunicación como en el nivel legal que corresponda. En este capítulo, conversamos con el dramaturgo y convencional constituyente del Distrito 14 de la región metropolitana, Ignacio Achurra. Muy buenas tardes a todos, a todas. Muy bienvenidos a este cuarto capítulo de nuestra segunda temporada de este programa que hemos llamado Desde la Academia, un programa de conversación que hacemos la Universidad Academia de Humanismo Cristiano en conjunto con el diario electrónico El Mostrador y que transmitimos a través de nuestras distintas plataformas. Les damos la bienvenida a esta nueva edición y como dice el eslogan de nuestro programa, siempre intentamos invitar a personas que se atreven a pensar un nuevo Chile. Yo creo que el invitado de hoy hace carne muy claramente a esta idea. Él es Ignacio Achurra. Ignacio es actor, es director, es dramaturgo y es convencional constituyente, recientemente elegido coordinador de una comisión muy importante que es la comisión, tiene un nombre largo, lo leo, sistemas de conocimiento, cultura, ciencia, tecnología, artes y patrimonio. Un tema tremendo del cual hoy día queremos hablar, así que muy bienvenido Ignacio, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Muchas gracias a ti Margarita por esta presentación, agradecer la invitación al rector Álvaro Ramis y un placer estar conversando con Claudia, con Patricio, con Hugo, destacado académico de una universidad además de la que he tenido la suerte y el honor de ser profesor también y de la que tengo un gran cariño, así que feliz y disponible para sostener este diálogo con ustedes. Muchas gracias, sí, pues nos faltaba ese dato, ex profesor de nuestra escuela de teatro también. Bueno, y para dar paso a esta conversación quiero presentar a nuestros y nuestras panelistas, parto por presentar al profesor Patricio Moya, él es doctor en lenguas y tecnología y es docente de la escuela de pedagogía en lengua castellana y comunicación, muy bienvenido Patricio, muchas gracias por estar con nosotros hoy día. Muchas gracias Margarita, muchas gracias Ignacio por darte el tiempo de compartir con nosotros, un saludo al rector, a Hugo y a Claudia también que no habíamos tenido el placer. Me gustaría conversáramos sobre dos temas, obviamente ya Margarita ya me presentó, soy lingüista de formación, ¿cierto? Y obviamente me interesan temas relacionados con el lenguaje. El primero es lisa y llenamente lenguaje inclusivo, ¿sí? Y como que no quiero darle tantas vueltas porque ya el nombre ya está como muy en boga, sigue existiendo, ¿cierto? Ayer estoy metido en nuestras listas de correo en donde uno sigue leyendo cosas como que dejen de decir todes, dejen de decir estimadas, ¿cierto? Porque se está deformando el lenguaje, la Real Academia no lo escribe así, entonces tenemos esa parte del lenguaje inclusivo que es algo que está surgiendo, ¿cierto? O sea, no quiero decir que se está estabilizando porque eso se ve mucho después en el tiempo, la estabilización de los cambios, pero sí que está surgiendo, sí que está entrando, sí la gente lo usa, y eso es como un criterio súper importante. ¿Cómo, cierto, por ese lado, el lenguaje inclusivo pensándolo desde esta dicotomía de género, ¿cierto? el todo, todos, todas y todes, eso por un lado, pero también el lenguaje inclusivo visto desde la perspectiva, por ejemplo, de los pueblos indígenas, cómo referirse a los pueblos indígenas, cómo hacer este tratamiento, ¿cierto? ¿de qué manera se hace una constitución, una nueva constitución inclusiva desde esta perspectiva? Muchas gracias, Patricio, por adentrarnos en un tema tremendamente contingente y complejo, ¿no? Nosotros pensamos, y yo pienso particularmente que la cultura, ¿no? es un dispositivo, una dinámica, una serie de interacciones que están en un permanente proceso de evolución, porque es precisamente fruto de la interacción humana con su entorno, con su medio ambiente, y en eso el lenguaje cumple un rol clave, ¿no? Y por tanto el lenguaje también está inserto en un proceso de permanente sincretismo, evolución, contagio, si uno revisa lo que ha sido la evolución del castellano, ¿no? Lo que ha de llamarse el castellano antiguo, podemos verificar rápidamente cómo se ha ido modificando de manera permanente el lenguaje, el castellano, a propósito de los paradigmas que irrumpen en cada época, ¿no? Y hoy día hay un paradigma epocal absolutamente disruptivo que es el feminismo que ha puesto de cabeza las relaciones de poder en todos lados, ustedes lo conocen bien, digamos, desde el aula hasta la cama, dicen por ahí, y por cierto ha llegado a cuestionar el lenguaje, ¿no? Nosotros en la convención estamos en un proceso permanente de aprendizaje y aquí viene yo creo que algo súper interesante que es una pregunta que ronda en la discusión permanente que es si la convención constitucional y la propuesta de texto que emane de este proceso debe inaugurar un nuevo Chile o debe dar cuenta del Chile actual, ¿no? Y ahí yo creo que hay una cuestión bien de fondo. Si uno va a la constitución del 80, más allá de los términos ideológicos, es una constitución pensada y diseñada para un mundo análogo. Y hoy día nosotros habitamos una sociedad digital, cada vez más radicalmente digital, ¿no? Vamos a hablar de eso también, entiendo ahora, pero los dispositivos, los órganos autónomos, el Consejo Nacional de Televisión se remite a un sistema que hoy día está absolutamente superado por otros muchos canales de difusión de información y comunicación. Y creo que en el lenguaje pasa lo mismo. Entonces, cuando nosotros establecemos en los principios rectores del reglamento de la convención constitucional, por ejemplo, el principio de la eficacia y decimos que el lenguaje debe ser utilizado considerando un entendimiento cercano entre la ciudadanía y el texto mismo, hay una definición política detrás de eso, ¿no? Es decir, estamos dando cuenta de que la política se ha alejado de la ciudadanía, ¿no? Y queremos reparar a través del uso de un lenguaje, de un tipo de lenguaje. Cuando hablamos del principio de inclusión y hablamos de que debe haber un diseño que sea accesible universalmente, con lenguaje sencillo, formato amigable, considerando a las personas en situación de discapacidad, etcétera, estamos nuevamente dando cuenta de que esos grupos excluidos, ¿no? De personas en situación de discapacidad de niñas, niños y adolescentes que han quedado fuera del debate, ¿no? Desde el marco de lo que entendemos como ciudadanas y ciudadanos, también requieren un lenguaje que les permita a ellos acceder a la información que es un elemento esencial para la participación, ¿no? Cuando hablamos del principio del lenguaje claro inclusivo, reforzamos más o menos lo mismo, y esto luego está ratificado en algunos artículos, hablamos del lenguaje fácil en el artículo 55, que la Secretaría de Comunicación e Información y Transparencia debe promover un lenguaje inclusivo, amigable, no sexista, recurriendo al uso de lenguas originarias e idiomas del mundo, es decir, hay desde la pretensión de un tipo de lenguaje también un acto reparatorio, ¿no? Ahora, el cómo exactamente debe darse es una noticia en desarrollo. Nosotros tuvimos una conversación en la Comisión de Comunicación en donde hablamos de lenguaje inclusivo en términos de género, digamos. Recibimos organizaciones que nos pedían usar el TODES, ¿no? Había gente que se espantaba y se subía a la lámpara diciendo, pero ¿cómo es posible que se le pase por la cabeza redactuar una constitución política a un país ocupando una palabra y una conjugación y cosas que no existen según la RAE y no sé qué? Pero sabemos que hay conceptos de lenguaje inclusivo, lo que se da de llamar el lenguaje claro, por ejemplo, que hoy día lo ocupan organizaciones como el Poder Judicial, incorpora el principio del lenguaje claro, ¿no? que permite que personas mayores, que migrantes accedan a la información, que es la base, ¿no? Es un principio esencial de la democracia. Y también sabemos que hay una suerte de principios que promueven un lenguaje neutro que no es necesariamente el uso del TODES y TODOS, pero que sí, en vez de decir, qué sé yo, nos vamos a juntar los coordinadores de las respectivas áreas, se van a juntar las coordinaciones, ¿no? En vez de decir, qué sé yo, los migrantes, los y las migrantes, las personas que están en situación de migración, no sé, hay, hay ciertos acomodos para permitir acceder a un lenguaje neutro y son parte de los desafíos que estamos asumiendo en esta convención que da cuenta de un cambio cultural profundo y que a la vez quiere pensar y repensar también ese país que contiene estos principios rectores de inclusión, de diversidad, de pluralidad, etc. Muchas gracias, Ignacio. Continuamos con esta ronda de preguntas. Dejo con ustedes a la profesora Claudia Cataneo. Ella es actriz, es doctor en arte y es también la coordinadora de nuestro programa de licenciatura en artes. Claudia. Hola, gracias, Margarita. Hola, Ignacio, ¿cómo estás? Un gusto de saludarte y de conocerte ya más en persona, no habíamos tenido el placer. Muchas gracias, Claudia. Un gusto y me acabo de entrar que somos colegas. Sí. Oye, bueno, el tema que me convoca a mí, digamos, a poder consultarte, hacerte las preguntas, es arte y cultura en esta nueva constitución, que es un tremendo, enorme tema y que abarca una serie de aristas tremendamente importantes cada una de ellas. Pero me voy a centrar, ya que tenemos poco tiempo, en dos asuntos muy precisos, digamos, la primera pregunta que me gustaría hacerte y que yo creo que está relacionada de todas maneras con la otra, es de qué manera, ¿verdad?, el arte y la cultura pueden dejar de ser vistos en esta nueva constitución como bienes de consumo, ¿no?, para comenzar a ser vistos como dice o declaran, ¿verdad?, la proclamación de derechos humanos, ¿verdad?, como derechos humanos fundamentales de nosotros como ciudadanos. Esto ha estado contemplado, han conversado sobre esto, se ha realizado esta discusión y la otra pregunta que te las hago inmediatamente para darte ya ahí el espacio es un poco tiene que ver con la reparación, ¿no?, con la reparación de memoria histórica, política, social, ¿verdad?, de tanto de los, digamos, de los artistas que fueron exiliados o sufrieron violaciones a sus derechos humanos durante el periodo de dictadura y de algunos exiliados, etc., que han sido desconocidos hasta el momento en cuanto a términos de reparación, ¿verdad?, en nuestra constitución y también de los pueblos originarios que están siendo víctimas de violaciones de derechos humanos actualmente que también tiene que ver con el tema de la cultura que me parece que es importante tratarlo en ese aspecto. Muchas gracias, Claudia. Mira, creo que hay como varias posibles aproximaciones a los problemas que tú planteas. En primer lugar, yo tiendo a pensar que un proceso constituyente, ¿no?, que constituye de algún modo o de muchos modos también destituye otro orden, ¿no? Hay un orden que empieza a acabarse y empieza desde el ámbito jurídico-constitucional a constituirse o a intentar constituirse otro orden, ¿no? y la pregunta siempre es qué es lo que se está acabando y qué es lo que están haciendo, ¿no? Esa pregunta Gramsciana por definición y estamos en ese tránsito, ¿no? Que el propio Gramsci decía que es donde aparecen los monstruos. Entonces, yo tiendo a pensar y quiero pensar que lo que queda atrás o lo que empieza a quedar atrás es precisamente un paradigma cultural en el que influye de manera muy determinante la constitución del 80, ¿no? La constitución del 80 establece ciertos principios, valores que están reflejados en su parte dogmática, pero también en su parte orgánica, en cómo se estructura la institución, el Estado y el poder que moldean un tipo de sociedad, una sociedad en donde el hombre, el hombre blanco, con bienes patrimoniales, tiene la supremacía jurídica, un orden en donde concebimos el país bajo la idea de una única nación, de un Estado centralista, de una manera de aproximarse a materias que debieran ser derechos fundamentales, como la salud y la educación, desde el ámbito más bien de la prestación de servicios o del aseguramiento de la prestación de servicios privados y públicos, que obligan a que las personas entremos en una dinámica inherente de competencia, por lo tanto, hay ciertos valores que determinan una cultura, la competitividad, el individualismo, la segregación urbana, etcétera, etcétera. Entonces, yo pienso que un proceso constituyente es un proceso profundamente cultural, ¿no? Es decir, en donde nosotros también pensamos y repensamos otro paradigma cultural. Y ese paradigma cultural ya tiene de hecho en la propia composición de quienes formamos parte de la Convención Constitucional ciertos cambios radicales respecto a ese antiguo orden, ¿no? Por lo pronto la plurinacionalidad. O sea, la constitución que emerge de este proceso sí o sí, sí o sí va a ser una constitución que establezca un Estado plurinacional, que establezca, reconozca valores, fomentos, una sociedad intercultural y eso es un cambio profundo, ¿no? Es un cambio profundo. También va a ser una constitución muy tendiente a la descentralización y cuando me refiero a la descentralización me refiero a la descentralización si se quiere geográfica o política de ordenamiento político pero también simbólica, ¿no? Cuando nosotros abordamos el problema del centralismo por ejemplo en esta comisión que yo tengo el honor de co-coordinar junto a un gran científico como Cristina Dorador también estamos pensando bajo otro paradigma por ejemplo la cultura no la estamos pensando bajo la lógica de un orden moderno ilustrado en donde hay un centro que contiene la densidad cultural un centro ilustrado que va a iluminar a una periferia bárbara que requiere que le llevemos arte y cultura porque ellos están desprovistos de aquello desde ya es una comisión que se asume y que se plantea frente a un espectro de una alta diversidad e interculturalidad y que parte reconociendo que en cada rincón en donde hay sociedad en donde hay comunidad hay cultura y eso es un cambio profundamente cultural y en materia de los conocimientos es lo mismo incluso a nivel de redacción de nuestro temario mínimo nosotros ya definimos que no hay un puro conocimiento hegemónico que no hay una pura manera de aproximarse a la construcción y producción de saberes desde la mirada europeísta occidental es decir ya hay de hecho una mirada decolonial que desde ya propone de que hay muchas maneras de construir saberes entre otros la propia performatividad de la sociedad construye saberes y conocimientos y que por lo tanto ellos deben estar garantizados y asegurados ya no solo desde una mirada de la producción individual sino también colectiva y eso es un cambio profundamente cultural respecto al tema ya de los derechos culturales probablemente tal probablemente el derecho cultural por excelencia del cual se desprenden una serie de otros derechos tiene que ver con el derecho a la participación cultural y el derecho a la participación cultural está profundamente vinculado a otros derechos ¿no? yo no puedo participar de mi propia cultura si no tengo educación si no tengo un medio ambiente que genere las condiciones para que mi cultura sobreviva persista ¿no? y eso está vinculado a la manera como entendemos el modelo de desarrollo y el extractivismo y sus consecuencias sobre las comunidades y los territorios el mercado del trabajo está profundamente vinculado también a la posibilidad de participar en la vida cultural entonces cuando hablemos de derechos culturales vamos a hablar de participación vamos a hablar de acceso vamos a hablar de garantías y en ese sentido yo espero que nosotros seamos capaces de arribar no solo a un catálogo de derechos culturales que por cierto que sí que podamos garantizar principios y derechos ¿no? el derecho a la propia lengua el derecho a la participación el derecho a vivir la propia cultura el derecho a la identidad todo ese catálogo de Friburgo y otros tantos tratados de derechos culturales pero también seamos capaces de construir una orgánica que sea viable para darle sostenibilidad a esos derechos ¿no? es decir si hablamos del derecho a la cultura propia tenemos que hablar de descentralización política tenemos que hablar de distribución del poder tenemos que hablar de mecanismos de democracia directa tenemos que hablar de cómo se tributa en términos impositivos en los territorios ¿no? tenemos que hablar de modelo de desarrollo por lo tanto va a ser muy central en el tema de los derechos culturales como tanto a nivel central del gobierno tanto a nivel regional a nivel comunal y a nivel comunitario nosotros vamos a dotar de herramientas para que luego mediante mediante leyes digamos podamos darle viabilidad y asegurabilidad a esos derechos ese es como el gran desafío y respecto a la memoria la reparación bueno yo creo que en términos generales nosotros debiéramos también ir avanzando definitivamente hacia una cultura de derechos humanos ¿no? en que los derechos humanos sean una piedra angular no sólo del modelo de progreso del país que por cierto que sí no sólo de la relación con las instituciones del Estado los agentes del Estado sino que también con las relaciones entre la propia ciudadanía y con el territorio ¿no? yo creo que vamos hacia una constitución ecológica que va a asegurar derechos de la naturaleza vamos hacia una constitución que va a reconocer a la memoria ¿no? el valor de la memoria el valor patrimonial de la memoria el valor que tiene la memoria en cuanto cuidado protección de la cultura y también de el nunca más en materia de derechos humanos yo en ese sentido pienso que esta constitución que va a emergir de este proceso que le vamos a proponer a los pueblos de Chile para que la ojalá ratifiquen va a tener un carácter profundamente reparatorio ¿no? no 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 es lo concreto porque no es potestad de nosotros decir oye que se yo hay que reparar exactamente de este modo pero ya la manera en como se está llevando a cabo este proceso es reparatorio ¿no? es reparatorio y yo creo que lo que va a quedar en este texto también va a dar cuenta de la inclusión en el en el orden constitucional de esos sectores históricamente excluidos que son los pueblos originarios que son quienes sufren violación de los derechos humanos de manera permanente por cierto las niñas niños adolescentes que forman parte de los sistemas de cuidado del estado los presos las presas los migrantes las personas en situación de discapacidad y tantos otros ¿no? eso Claudia Millón de gracias Ignacio te lo agradezco muy interesante antes de cerrar este primer bloque de conversación quiero dejar al profesor Patricio Moya o a Claudia si hay algo que se haya quedado ahí en el tintero para alguna réplica o algún comentario y continuamos con el programa si hay algo por ahí que quieran que quieran acotar yo solamente Ignacio acotar brevemente que que me quitaste la segunda la segunda parte de la pregunta así que por eso cuando empezaste a mencionar lo del lenguaje llano que para allá para allá hay una tendencia a nivel mundial ¿cierto? en pos de de simplificar el lenguaje no atomizarlo ¿cierto? no hacerlo no simplificarlo en el mal sentido de la palabra sino que como dices tú hacerlo accesible ¿cierto? ha habido iniciativas tú dices la del Poder Judicial hace un tiempo estuvo también una campaña que lideró el laboratorio gobierno que era para simplificar las cuentas de la luz no sé si en algún momento vieron eso que las cuentas de la luz se simplificaron ¿cierto? entonces hay como una tendencia en eso y solamente mencionar ¿cierto? recalcar lo que tú mencionaste o sea el hecho de adoptar esta postura ya es una postura ideológica súper fuerte o sea asumir asumir desde el punto de vista del lenguaje una postura tan 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 eficaz ¿cierto? porque tú hablas ahí del principio de la eficacia en la redacción de la constitución adoptar eso como un principio regulador ya habla de una decisión ideológica que marca una distancia súper clara con lo que se estaba viviendo antes así es sí y decir ahí Patricio que probablemente uno de los instrumentos que ha ocupado históricamente el poder en todas sus versiones es la falta de acceso a la información ¿no? y si vamos precisamente a la historia de los pueblos originarios de 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 cómo se les arrebataron territorios podemos ver cómo el uso de un tipo de conocimiento jurídico occidental un tipo de lenguaje un un tipo de acceso a la información cumplir un rol clave ¿no? en el despojo territorial la falta de información nos priva de la posibilidad de decidir y por lo tanto nos priva de la posibilidad de tener una democracia más activa y pujante ¿no? Muchas gracias a todos Claudia no sé si quedó algo por ahí en el tintero una cosita que tal vez sea larga pero cortita cortita Ignacio un poco a raíz de todo esto que tú me estabas comentando que me parece formidable porque implica un cambio de perspectiva ¿no? un cambio de por decir así de enfoques que siempre han tenido las políticas culturales y que han sido un poquito devastadoras ¿no? que han ido por supuesto en algún momento cambiando y abriéndose un poco más a la diversidad digamos a todo esto pero que todavía conservan ahí un fuerte componente en algunos enfoques muy arcaicos como el enfoque perdón yo estoy muy en desacuerdo de un enfoque territorial por ejemplo que lo encuentro un poquitito lejano a nuestras realidades pero aparte de eso me gustaría saber un poco yéndonos ahí a algo más concreto digamos en cuanto a los derechos digamos de garantizar por decir así los derechos de trabajadores y trabajadoras de la cultura y del arte de manera digna así como se aseguran los derechos de cualquier otro trabajador de otro sector nosotros dependemos a veces de un sector esto debería abrirse a manos por decir así del Estado y garantizar desde el Estado los derechos digamos en todo sentido laborales etcétera de artistas ¿verdad? y esto tiene que ver también con con las competencias del Ministerio ¿no? de estos cargos que de repente están ahí y que no tienen ninguna cercanía por decir así con el arte o con la cultura sino que son cargos digamos que tienen que ver con administraciones económicas más que de otro tipo ¿se ha conversado de eso? ¿lo tienen pensado? ¿desde qué perspectiva lo están viendo? Sí gracias Carolina mira yo creo que hay una doble dimensión cuando nos acercamos al problema de los trabajadores de la no solo de las culturas y las artes y el patrimonio también de los trabajadores y trabajadoras del mundo de la ciencia el conocimiento nosotros quisimos incluir en el temario de hecho en una reacción de nuestro equipo queríamos incluir un marco de garantías especiales para los trabajadores del sector y fue rechazado en el pleno eso no significa que no lo podamos debatir pero fue rechazado bajo una cierta perspectiva digamos que a mí me parece que es discutible ¿no? y cuando me parece que es discutible me parece que es atendible en un cierto ámbito y en otro me parece rebatible ¿no? que tiene que ver con lo que podría ser representar un peligro en términos de generar un estatuto especial para un grupo de trabajadores de rango constitucional ¿no? en esto hay harta política comparada hay 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 harta visiones divergentes digamos algunas que son pro trabajadores del sector que consideran que puede ser riesgoso ¿no? tener un estatuto de orden constitucional porque puede rigidizar precisamente las posibilidades del sector de atender sus demandas digamos de manera dinámica ¿no? a mí es un me parece atendible en una cierta dimensión y en otra no ¿no? y en la que no me parece atendible es que efectivamente los trabajadores de la cultura de las artes de los conocimientos formamos parte de un mundo que no no puede funcionar bajo las lógicas de la racionalidad del mercado únicamente ¿no? hay una parte de la industria del conocimiento de la tecnología que funciona con la lógica de la racionalidad del mercado hay otra parte de las industrias culturales pero hay un amplio sector de la producción cultural y de conocimiento que no funcionan bajo esos marcos y la pregunta es si para un país es importante que a pesar de aquello esos sectores existan ¿no? exista la investigación más allá de que esa investigación resulte en un dispositivo tecnológico rentable ¿no? sino que por el solo hecho de producir conocimiento yo creo que la pregunta es sí o sea la respuesta es evidentemente afirmativa es absolutamente necesario que sí y ahí viene otra discusión que sí está señalada de manera muy clara en nuestro temario que tiene que ver con el rol del Estado ¿no? el rol del Estado en los conocimientos en la cultura en la ciencia y tecnología que tiene que ver con la democratización ¿no? y que luego tiene una segunda bajada que es institucionalidad ¿no? institucionalidad gasto público políticas de largo plazo es decir si entendemos que el Estado debe cumplir un rol clave en el desarrollo fomento garantía de participación de acceso a los conocimientos a la cultura bueno ¿cuál es la institucionalidad? ¿cuál es el sistema el mecanismo la organicidad que puede darle viabilidad entonces a esto y eso te insisto va a ser parte del desafío que nosotros vamos a tener porque si uno revisa la experiencia de los procesos constituyentes de Bolivia de Venezuela de Ecuador probablemente lo que uno puede reparar es que pese a haber desarrollado una extensa y nutrida como catálogo de derechos y principios lo cierto es que no hay necesariamente una rearticulación del poder que permita que esos valores principios se materialicen en la experiencia y eso bueno es un riesgo y es un riesgo que yo creo que tenemos bastante presente y yo particularmente estoy trabajando muy pensándolo desde ahí ¿no? vamos a hacer un enunciado pero esto hay que convertirlo en algo en algo concreto ¿no? muchas gracias Ignacio muchas gracias muchas gracias a los profesores también a la profesora Claudia Patricio y bueno terminamos este primer bloque los invito a un pequeño intermedio y continuamos con esta conversación estamos pensando en una carrera de arquitectura no solo de un artista sino un hacedor del territorio con la comunidad en la perspectiva de hacer las ciudades más justas más sustentables y más integradas socialmente en donde la naturaleza nuestra inserción territorial en el nuevo ambiente sean vitales Chile está cambiando requiere una nueva universidad y requiere también de nuevos arquitectos bueno ya estamos de vuelta a este capítulo número 4 de nuestra segunda temporada desde la academia con el convencional constituyente Ignacio Achurra y lo queremos invitar a participar de un espacio que le hemos llamado las definiciones de donde les pedimos a nuestros y nuestras invitadas que se atrevan a responder algunas preguntas de la contingencia y nos den sus pronósticos hace unos días atrás tuvimos a la diputada Carmen Gers a la diputada Maya Fernández y también estuvieron haciendo sus aproximaciones veremos a Fernando Atria también de la convención haciendo sus pronósticos respecto de los resultados de esta primera vuelta electoral juégatela por un pronóstico más allá de lo que te gustaría o lo que quisiera ¿cómo crees que van a llegar al menos los cuatro primeros candidatos candidatas a esta primera vuelta? mira mi pronóstico no puede estar desafectado de mi deseo pero pero desde esa subjetividad plena yo creo que va va quedar en primer lugar Gabriel Boric yo 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 no me imagino que lo que representa Gabriel Boric en esta pasada pueda tener menos de 30 puntos yo tiendo a pensar de que Gabriel debiera estar cerca de los 30 puntos y a mí me cuesta creer mucho si bien yo he visto un crecimiento exponencial de la figura de José Antonio Kast en mis recorridos y en mis conversaciones en el terreno en el distrito que represento el distrito 14 a mí me cuesta pensar de que José Antonio Kast tenga mucho más de 20 puntos yo pensaría que Gabriel va a estar cerca de los 30 José Antonio Kast cerca de los de los 20 y y sí creo que Villana Proboste va a tener una votación bastante más significativa de lo que se le da yo creo que ella va a estar por solo los 10, 12 puntos pero bueno veremos veremos también está bien cruzado por mis deseos bueno ha sido lo único que hasta ahora se ha atrevió a lanzar no solo un orden sino que un porcentaje veremos como sí que estamos a 10 días de las elecciones muy próximos seguimos en esta línea bueno la convención que tú representas o en la que formas parte ha sido como un símbolo de esta idea de que Chile cambió de que Chile está cambiando y todos tenemos sin duda puesta parte de nuestras esperanzas en que esos cambios vayan surjan de ese trabajo dentro de todas las cosas que uno esperaría que cambiaras o que tú también estás con la expectativa de que cambien en este país ¿cuál crees tú que es la que mejor te representa? ¿cuál es la más importante hoy día? ¿cuál es el gran tema que hoy día debería convocarnos a ese cambio? mira son tantas cosas es decir yo tengo la impresión mira mucha gente con la que yo conversaba antes de este proceso incluso como algunos constituyentes con los que estábamos en debate y cosas todos teníamos una tendencia a pensar o a creer de que debíamos ser capaces de llegar a una constitución minimalista ¿no? no sé por qué a pesar de ser un continente y una latinoamérica que no se no se caracteriza precisamente por ser minimalista digamos en ningún sentido tenemos siempre una propensión a desear el minimalismo ¿no? como cuando uno llega a una casa nueva dice yo voy a poner poquitas cosas la pura cama el velador a los dos meses ya no te cae un cuadro más ni un rincón más ocupado y una planta y en el velador ya no hay espacio para poner el paso pero uno siempre tiene una pulsión minimalista de entrada y yo creo que en este proceso nos hemos ido dando cuenta que el maximalismo es inevitable ¿no? y es inevitable porque este proceso es la válvula de escape en la respuesta a siglos a siglos de marginación de los pueblos originarios a decenas de marginación de grupos de años de marginación de grupos excluidos entonces la pretensión minimalista topa con la necesidad de explicitar cada uno de esos derechos de esos sujetos de derechos entonces yo yo pienso que quizás el gran cambio de época el gran cambio paradigma es la inclusión ¿no? en la inclusión en el sistema en la administración del poder de todos estos agentes voy a ocupar una palabra que no me gusta pero se me ocurre ahora que es apropiada actorías ¿no? que han estado excluidas ¿no? durante durante tanto tiempo sí creo para cerrar que esta constitución va a estar marcada por la irrupción de tres grandes paradigmas de época uno es el feminismo otro es el ecologismo estamos frente ya no a cambio climático estamos frente a una crisis planetaria literalmente de vida o muerte felizmente solo de vida o muerte o al menos en un principio para la especie humana pero bueno no deja de ser y en tercer lugar un cambio tecnológico que ha acelerado radicalmente las formas de relacionamiento de comunicaciones y que ha afectado e incidido no solo en la convivencia sino que también en la democracia ¿no? ese paradigma del espacio público que durante siglos pensamos como el gran lugar de encuentro de la sociedad hoy día hay dos espacios públicos hay un espacio público material físico y hay un segundo espacio público digital y todos los derechos humanos debemos empezar a pensarlos aplicados a una sociedad digital ¿no? tal como el paso de una sociedad agrícola hacia una sociedad industrial requirió actualizar un montón de principios de ideas de derechos en ese entonces por supuesto no puesto en una carta de derechos fundamentales pero de derechos hoy día nosotros necesitamos repensar los derechos humanos en la sociedad digital y eso también creo que es un tremendo desafío de este proceso Ignacio sistema de gobierno hoy día va a ser uno de los grandes temas por cierto de la constitución de la convención ¿qué sistema de gobierno necesita Chile? ¿cuál crees tú que es el más adecuado? Mira aquí hay una pregunta bien compleja y que yo no la tengo 100% resuelta y que el otro día se la comenté a un respetable constitucionalista como una inquietud propia me dijo esa es una de las grandes preguntas del constitucionalismo mundial digamos de la historia del constitucionalismo y es ¿cuánto aguanta la cultura los cambios? ¿somos capaces de poder pasar a un estado plurinacional a un sistema parlamentario a un estado descentralizado regional a no sé cuántos mecanismos de participación de democracia directa o sea ahí hay algo que ser capaces de percibir de tantear porque no vaya a ser que por querer repararlo todo terminemos no reparando nada y en ese sentido si tú me dices así en frío a mí un sistema parlamentario me gusta me gusta mucho porque permite equilibrar la función entre el poder legislativo y el ejecutivo me gusta la idea de una jefatura de estado y una jefatura de gobierno independiente me gusta la idea de un sistema de partidos fuertes pero no podemos si no hacernos cargo que hoy día los partidos políticos están en el suelo ¿no? y esa es parte de lo que nos toca habitar también y dar cuenta en el proceso entonces yo estoy por lo pronto entre un sistema parlamentario un sistema semipresidencial en cualquier caso me parece que hay que quitarle atribuciones a este sistema hiperpresidencialista con una sobre concentración de atribuciones en la figura de la presidencia y avanzar en un mejor equilibrio entre el parlamento entre un mejor parlamento por cierto con una cámara yo espero y el ejecutivo muchas gracias por tu pregunta por tu respuesta por tu respuesta Ignacio y continuamos con este segundo bloque dejo con ustedes a Hugo Sorio el doctor en arte y es también el decano de nuestra facultad de arte se lo viniese a Hugo hola gracias Margarita hola Ignacio hola Hugo quería retomar el tema de que salió mencionado en diversos momentos con respecto yo creo a lo que pudiésemos denominar la cultura digital en términos más más genéricos ¿no? porque estamos viviendo yo creo un momento bien interesante ¿no? y donde parece que la la realidad y la ficción están intercambiando los papeles constantemente ¿no? o sea uno lo ve incluso en la instalación de 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 lo que significó este este momento de inicio constituyente ¿no? uno estaba viéndolo por por las redes o por la o por la televisión y realmente no sabía si había una puesta en escena o todo lo que estaba generando ¿no? había ahí un tono que no estaba también marcando un poco la pauta de lo que ocurre hoy en día entonces mi pregunta está ligada en torno a a cómo estas nuevas tecnologías o estas nuevas lógicas de comunicación que ofrecen yo creo nuevas experiencias ¿no? y nuevas formas de acceso a los ciudadanos para superar esa condición de meros receptores ¿ya? que tradicionalmente tenían y convertirlos en verdaderos productores de contenido en verdaderos creadores culturales ¿ya? y ese ese es un ese es un gran avance entonces la pregunta es si se está pensando en en esa política pública de lo que significa una cultura digital con una ciudadanía más integrada no estoy pensando solo en una dotación tecnológica que permite ese desarrollo sino que cómo entender esta nueva forma de estar juntos en este nuevo espacio ¿no? y en ese sentido va también la segunda pregunta que tiene relación con aquello ¿no? principalmente con también los resguardos ¿ya? en especial hemos vivido y cada vez con mayor radicalidad y yo creo con una fuerza que en vez de crecer va en aumento y está deportado en torno a la divulgación de las informaciones ¿no? falsa o errónea en pro de un lucro en pro de causar un daño y ahí tenemos un grave problema porque hay una visión en torno a la libertad de expresión de 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 no establecer una censura previa a ciertos contenidos ¿cierto? y que y que y que pueden ser sancionados eh a posteriori pero ya el el daño se 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 ha realizado o avanzar como en algunos países ¿no? Alemania Francia con ciertos tipos de obligaciones a las mismas plataformas que 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 dan sustento a este desarrollo entonces ¿cómo cómo cómo se ve precisamente esa posibilidad de integrar esas 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 dinámicas y este y estas tensiones ¿no? Eh o si es factible que la constitución también ahí abra abra algún camino para para generar eh yo creo un un cambio en 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 una en una cultura que tradicionalmente eh está siendo afectada pero no está teniendo la respuesta acorde a esos tiempos eso muchas muchas gracias Hugo eh bueno hay hay muchos temas ¿no? y voy a tratar de abordarlo en el tiempo que del que disponemos y tratar de dar respuesta aparte de las reflexiones o interrogantes que tú planteas eh ya lo había mencionado pero yo creo que uno de los desafíos que nosotros tenemos un desafío de época digamos y que debiera estar debiera tener un correlato en el proceso constitucional es como eh la vigencia plena de los derechos humanos son aplicables también en el marco de la sociedad digital ¿no? y eso nos obliga a repensar algunos derechos eh y a complejizar la mirada sobre algunos derechos como puede ser por ejemplo el derecho a la comunicación ¿no? eh la 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 actual constitución eh la constitución del ochenta eh esencialmente eh consagra eh la protección de de la privacidad eh pero nosotros podríamos entender de que el derecho a la comunicación está cruzado eh y esto tiene que ver con lo que hablábamos antes también ¿no? de de la participación cultural debe estar cruzado eh por una igualdad material ¿no? y y el acceso por tanto a la información y a los conocimientos hoy día de manera muy eh esencial a través de eh de vías digitales nos hace empezar derechamente si es que el derecho a la conectividad no es hoy día también un derecho humano esencial ¿no? es decir si si el derecho a la conectividad eh no es una garantía mínima o esencial fundante de lo que podría ser por ejemplo el derecho a la participación cultural ¿no? eh y ahí eh hay 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 ámbito de de discusión que yo creo que nosotros vamos a abordar y estamos abordando y es parte del temario de esta comisión con mucha profundidad y responsabilidad ¿no? estamos recibiendo a a a a muchos especialistas en todos estos campos eh y yo estoy trabajando con equipos de gente para empezar a proponer propuestas de normas constitucionales que den cuenta de de estas necesidades luego creo que un asunto y que también forma parte del temario de esta comisión clave en lo que tú has planteado tiene que ver con la bioética ¿no? hoy día tuvimos a tres bioeticistas que fueron a exponer a la a la comisión fantástica tres académicas de primer nivel hicieron una exposición brillante y al final una de ellas hizo una pregunta que yo creo que está muy conectado a lo que tú planteas y decía que quizás el gran problema de la bioética era y particularmente en esta época ¿no? si si todo lo técnicamente posible es éticamente deseable ¿no? y yo creo que ese es uno de los tremendos desafíos que nosotros tenemos ¿no? a propósito del desarrollo de las nuevas tecnologías de la nanotecnología de la biotecnología la pregunta es si todo lo técnicamente posible es éticamente deseable y ahí se entrelaza con una con un problema que tú planteas a propósito de la libertad de expresión ¿no? que es ¿cuál es el límite de la libertad de expresión? ¿no? esta esta constitución actual esencialmente lo que promueve o garantiza es como es como una una mirada muy amplia y poco restrictiva de lo que podríamos entender como como la comunicación y la información pero no fija ningún tipo de límite respecto a lo que pudiéramos entender hoy día como discursos de odio como discursos de incitación a la violencia o derechamente discursos negacionistas ¿no? en el reglamento de ética de la de la convención hay un antecedente respecto a esto hay un un polémico artículo sobre negacionismo que establece que 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 va a ser sancionado toda acción u omisión que justifique niegue o minimice haga apología o glorifique los delitos de lesa humanidad ocurrido en Chile en el marco de la dictadura y después habla de toda acción u omisión que justifique niegue o minimice las atrocidades y el genocidio cultural a la que han sido víctimas los pueblos originarios ¿no? esta esta este artículo fue súper controversial porque quedó una redacción que a nosotros digo y nosotros me refiero a nuestro espacio de articulación política que en mi caso es el Frente Amplio más independiente no nos gustaba y no nos gustaba porque era excesivamente amplia y laxa ¿no? hablar de minimice nos parece que que es excesivamente interpretable ¿no? nosotros teníamos una redacción que nos parecía mucho más clara en este sentido y que hacía directamente o sea relación con promover discursos de odio con publicidad que tuvieran como objeto denostar revictimizar ¿no? quien marcaba creemos nosotros mejor la idea del negacionismo esta disputa y tensión entre libertad de expresión y sus límites es probablemente uno de los grandes desafíos a propósito de la irrupción de los soportes digitales ¿no? porque pasamos de un estado de cosa en donde la hegemonía la tenían esencialmente los mediadores dígase los políticos como mediación entre la ciudadanía y el poder dígase los medios de comunicación como mediadores entre la información y la ciudadanía a la autorrepresentación ¿no? hoy día todos todas podemos autorrepresentarnos en las redes sociales podemos interpelar directamente a la autoridad y a veces logramos que nos respondan ¿no? directamente en este espacio público digital que son las redes sociales entonces hay ahí una serie de desafíos muy complejos yo para cerrar tiendo a pensar de que nosotros deberíamos dar una discusión que no solo se pusiera en términos del derecho al acceso a la información o a la comunicación sino que pudiéramos poner al menos en disputa un concepto que está ya en algunas constituciones del mundo que es el derecho a la información veraz ¿no? y la pura el puro abrir el problema de lo que es veraz yo creo que nos va a llevar al mejor lugar que es la diversidad que es entender de que lo veraz no es lograr que un medio ¿no? sea veraz porque hay una interpretación de los hechos debiera haber un puro hecho y muchas interpretaciones pero a veces hay muchos hechos además o los hechos se interpretan como cuestiones muy distintas pero si nosotros fuéramos capaces de garantizar al menos un ecosistema mediático diverso podríamos pensar de que en la conjunción de esos elementos la ciudadanía pudiera tender a acceder a una mejor información y por tanto una información veraz yo creo que esa va a ser una discusión importante en el marco de esta comisión muchas gracias Ignacio en virtud del tiempo vamos a pasar a nuestro último panelista el rector Álvaro Ramis él es doctor en ética y democracia y va a cerrar nuestra conversación del día de hoy Álvaro muy bien muchas gracias Margarita bueno Ignacio agradecerte también el tiempo y en razón digamos de lo apretado que estamos voy a ir a un punto muy específico que tiene que ver con el derecho de propiedad el derecho de propiedad en la constitución de 1980 está sobreprotegido para los individuos pero no está protegido cuando se trata de la propiedad estatal que puede ser privatizada muy fácilmente y tampoco se reconocen otras formas de propiedad la propiedad cooperativa la propiedad común por ejemplo de los pueblos originarios y otras formas de propiedad difusa que normalmente no tienen el mismo estatus de protección vamos hacia una sociedad del conocimiento donde el conocimiento no se construye en base al propietario individual sino en las redes de cooperación de construcción colectiva del conocimiento donde el compartir el cooperar lo que llamamos la economía colaborativa construye valor y crea valor a partir justamente de relaciones de propiedad mucho más fluidas ¿no? el creative commons por ejemplo que es un metanismo que en las artes ha fluido para proteger de otra forma más los derechos de autor pero al mismo tiempo conservar o expandir la difusión del conocimiento de la creación ¿qué piensas tú? ¿qué se puede hacer en este marco en función de potenciar que nuestro país pueda construir un marco de desarrollo del conocimiento de la innovación de la creación pero bajo lógica colaborativa que incrementen el valor Sí bueno este es un tema tan complejo como apasionante ¿no? porque yo creo que tiene que ver precisamente con la matriz filosófica sobre la que se construye la idea del conocimiento en la mirada occidental ¿no? como un bien patrimonial y como un bien patrimonial individual y esto sin duda que colisiona directamente con la experiencia de las naciones preexistentes de los pueblos originarios y también de las comunidades en donde el conocimiento los saberes son una acumulación de experiencias de experiencias performativas de observación de la realidad y de acumulación intergeneracional que va produciendo un tipo de conocimiento y que es un conocimiento colectivo ¿no? inherentemente colectivo nosotros hemos tenido una hegemonización de la idea de conocimiento que nos hace pensar de que todo conocimiento de por sí para poder ser llamado ciencia requiere de alguna manera de pasar por el sedazo de la academia ¿no? incluso cuando nos referimos por ejemplo a la medicina de los pueblos originarios nos referimos a prácticas de sanación no hablamos no hablamos derechamente de medicina ¿no? yo creo que esa mirada del conocimiento como una pura forma de producirse y por lo tanto de apropiarse va a cambiar en la constitución ¿no? va a cambiar o sea yo creo que nosotros vamos a avanzar derechamente al reconocimiento de formas de de legitimación de formas de producción de saberes y conocimientos colectivos de como bienes públicos ¿no? como bienes públicos y que va a tender por lo tanto a poner límites a lo que ha sido históricamente un proceso de apropiación ¿no? de apropiación muchas veces incluso económica por parte de yo le diría derechamente ¿no? de ciertas industrias o sea nosotros tenemos hoy día y esto lo cuentan los mapuches las comunidades nosotros tenemos arqueólogos antropólogos gente haciendo investigaciones en las comunidades que trabajan para los laboratorios ¿no? y que se llevan esos saberes esos conocimientos y los patentan que se llevan esos elementos de orden estético y los patentan y los registran como marcas como patentes privadas de laboratorios y se apropian de conocimientos y saberes que son colectivos que son acumulación de muchas generaciones y que están además en un proceso permanente dinámico porque están entre otras cosas profundamente vinculados con su contexto ¿no? con su contexto material histórico cultural yo creo espero que la idea de propiedad y esos límites que tú muy claramente planteas Álvaro respecto a cómo el derecho a la propiedad privada y a la propiedad individual en esta constitución está esencialmente por sobre cualquier otro derecho ¿no? retroceda y asuma el lugar que le cabe ¿no? el derecho el derecho a la propiedad privada es un derecho y tú lo sabes es un derecho fundamental nadie quiere eliminarlo ¿no? nadie quiere eliminarlo pero tenemos que ponerlo a dialogar en sus bordes con el interés común con el bien público y ahí entonces cabe la discusión respecto a los bienes a los llamados bienes naturales ¿no? a lo que pudieran ser los conocimientos colectivos los saberes colectivos yo creo que en ese ámbito en particular va a haber transformaciones muy significativas porque probablemente eso es el ámbito en el que se construye y se sustenta tanto en términos políticos filosóficos y económicos el orden de las cosas vigentes ¿no? todo lo que ocurre a partir del desarrollo de la agroindustria de la gran minería de la agricultura a gran escala en el uso del agua bueno existe porque hay una mirada respecto a los bienes comunes que permiten que en la práctica se privaticen y tengamos el código de aguas que tenemos y del momento que nosotros declaremos la nueva constitución el agua como un derecho humano lo declaremos como un derecho social lo declaremos como uso prioritario para las personas bueno va a quedar derogado de hecho el código de agua ¿no? y eso va a obligar a reordenar un montón de ideas sobre propiedad y por cierto sobre sobre derecho y propiedad y derechos colectivos ¿no? de propiedad de derechos colectivos muchas gracias Ignacio una serie de temas muy interesantes sin duda todos nos quedamos ahí con hartas ganas de seguir hablando pero sabemos que tienes otro compromiso así que te agradecemos por este tiempo que nos diste de poder conversar hacer este barrido por tantos temas que tienen que ver con este trabajo que se está haciendo en la convención constitucional despedir el programa agradecerles a nuestros panelistas a nuestro media partner del diario electrónico el mostrador a través del cual podemos llegar hasta los hogares de muchas personas a través de y con este programa y muchas gracias Ignacio y solo agradecerte nuevamente por tu participación y tu tiempo bueno muchas gracias a ustedes por la invitación me hubiera gustado escucharlo a ustedes también en estos temas porque son todos especialistas y tienen tanto más que yo que decir pero me tocó a mí ser el que habla ya tendremos otra oportunidad para poder dialogar pero muchas gracias por la invitación a ti pero vaya muy bien buenas noches chau gracias chau 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 esto fue desde la academia te esperamos en un próximo capítulo descubre más de nuestros contenidos en academia.cl o en las redes sociales de la academia chau 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 chau